Una onda armónica es una cuerda que se va moviendo y que va vibrando, ¿vale? De modo que en un instante de tiempo está aquí y en el siguiente está un poquito de corría para allá, ¿vale? Y así, entonces cada punto, tú puedes ver que cada punto lo que va haciendo en el tiempo es un movimiento armónico simple. Pasa por aquí, cuando vuelve la onda pasa por aquí. Entonces digamos que es una composición de un montón de más, uno para cada punto de la onda. Características que tiene. Las características son... La amplitud. Que es la distancia del punto de equilibrio a la máxima elongación. La frecuencia que es uno partido del periodo. La velocidad angular, que es dos pi partido del periodo. Dos pi por la frecuencia. La velocidad de propagación. La velocidad del espacio partido del tiempo. Y el espacio que ocupa, o que lleva a cabo una onda es lambda. La longitud de onda. Entonces el espacio que recorre es lambda en un periodo t. La velocidad de la longitud de onda a partir del periodo o por la frecuencia. En las ondas electromagnéticas. V es la velocidad de la luz. ¿Qué más? Los puntos están en fase. Si. Tienen la misma elongación. ¿Vale? Si yo dibujo esto. Estos dos puntos, por ejemplo. Están en fase. Este también. Y si la fase opuesta. Estos dos están en fase. Este con este. Están en desfase. La distancia entre dos puntos en fase. Este con este, por ejemplo. Es dos pi. Y entre dos en desfase también. ¿Vale? Pero. A menos que me gustan las fórmulas. ¿Qué es lo que mola? ¿Cómo? No, no es dos pi. Es una longitud en metro. Esto es dos pi. Tarda anda una vuelta. Una vuelta dos pi. La longitud de onda es lambda. Se mide en metro. Una ola. Punta a punta son cinco metros, por ejemplo. ¿Qué es lo que mola? Bueno. La fórmula es. Bueno, la que yo he visto. La elongación depende de X y del tiempo. A la distancia del origen el tiempo. Y es A por el seno D. Dos pi. Aquí viene de esta manera. Yo te la voy a poner. Más el ángulo. Vamos a ver. o la que me gusta que es esta aquí salen dos cositas, que es que la velocidad angular es 2pi partido del periodo, que ya lo sabíamos y k, que se llama número de onda, es 2pi partido de longitud de onda luego, si esto es positivo, quiere decir que si tienen distintos signos va hacia la derecha y si tienen el mismo signo va hacia la izquierda luego tienen las expresiones de la velocidad que es la derivada de i con respecto al tiempo, que sería a por, ojo cuidado, esto se considera una constante porque depende de t, estamos derivando con respecto a t vale, y la expresión de la aceleración que como el más vale bueno, yo te voy a dejar de t, estamos derivando con respecto a t y hoy por lo menos porque te ve la fórmula hay ejercicios que son tan simples como estos los hay pero si no te va a caer vamos a esperar los hay que son tan simples como que te dan esto tiene que decir que es cada cosa se está moviendo para la derecha la amplitud es 2 W pi por lo cual periodo es 2 pi partido W periodo es 2 frecuencia 1 medio K es 0,2 la longitud de onda es 2 pi partido K 10 pi metro hay que pedir la velocidad de un instante sustituir voy a hacer algún ejercicio de esto mañana haremos los de verdad alguno de verdad